La superintendencia de electricidad y combustibles informó que está monitoreando que se aplique de forma correcta la facturación provisoria la que permite que se promedie el consumo de los últimos seis meses y no es posible tomar la lectura de los medidores. Es un tema que vamos a conversar a partir de ahora con el superintendente de electricidad y combustibles, Luis Ávila. Señor Ávila, gracias por este tiempo para aclararnos qué es lo que va a pasar con estas cuentas provisorias y a qué está llamando la SEC. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Efectivamente, hoy estamos muy atentos monitoreando el proceso de facturación en tiempos de pandemia en que muy importantemente procesos relevantes de distintos sectores de la economía se han afectado. Y uno de ellos, el que estamos mirando y que nos corresponde como superintendencia, es aquel que significa que una compañía eléctrica va a tomar la lectura a un medidor que se encuentra al interior de los hogares y en base a él hace llegar una boleta cada mes. ¿Qué ha pasado? Que hemos notado que en los últimos meses se ha incrementado el número de boletas en los cuales no se ha ido a medir efectivamente lo que dice el medidor, sino que se ha hecho una estimación del consumo por cuánto las compañías han debido ajustar sus procesos para adecuar con elementos de protección personal o un repliegue de muchos procesos a lo largo del país. Y este incremento entonces de boletas que llegan a las personas a los hogares con facturación estimada es una particularidad, una excepcionalidad que también estamos mirando que se normalice a corto plazo. Ahora, si se ve una diferencia muy grande, ¿qué es lo que la gente puede hacer? Porque, claro, puede pasar que hay lugares donde no hubo nadie en el último mes en que no se realizó la medición o puede ser también que estuvo toda la familia, todos con teletrabajo y el consumo aumentó muchísimo. ¿Qué va a pasar en el ajuste final de esas cuentas? Son las preguntas que hoy día nos están haciendo y que la gente se está haciendo. Dentro de la regla general, lo primero es, ¿es posible a una compañía hacer esta estimación? Sí, la normativa actual lo permite. Facturaciones estimadas lo permite la normativa. Segundo, ¿cada compañía puede estimar lo que quiera? No, la normativa define que debe tomar promedios de los seis meses anteriores y en base a ese promedio hacer esa boleta indicando en la boleta que se ha hecho una facturación provisoria indicando además la fecha en que es la próxima lectura por si tuviese que hacerse nuevamente provisoria. Incluso el cliente puede aportar el valor. Y ahí, a partir de una facturación que es estimada, entonces que no necesariamente refleja el consumo exacto de ese domicilio, aparecen los casos que usted menciona. Uno, colegios, talleres, restaurantes que están sin actividad, que precisamente ahora están siendo afectados por la pandemia y que no han tenido consumo. Sin embargo, al tomar el promedio de los seis meses anteriores, se estima una boleta y reciben una boleta con un valor que está muy por sobre. ¿Qué es lo que tienen que hacer esos locales o sus talleres, esas personas? Llamar a su compañía, contactar a su compañía que tiene procesos habilitados para que incluso el propio cliente dicte el valor del medidor, se haga una nota de crédito, es decir, una cuenta en contra de la facturación anterior, y se refacture nuevamente con lo que corresponde. Perfecto. Ahora, esto sale un poco de lo que son las atribuciones, me imagino, de la SEC, pero atendiendo las dificultades que está teniendo la gente, ¿se puede hacer una negociación con las empresas para extender los plazos de pago? Eso, Matilde, ya se ha realizado. Recordemos que el 27 de marzo el gobierno hizo un anuncio de beneficios para aquellas personas que lo necesitan sobre las cuentas tanto del servicio eléctrico como del gas que llega por medidor a los hogares, el gas de red. Tiene toda la razón, sí. Los clientes que lo soliciten, la superintendencia les pidió esos planes de acción a la compañía, por lo tanto, esos planes son fiscalizables, son reclamables, son sancionables. Ya hemos recibido más de 81 mil solicitudes en las empresas, se han recibido, nosotros lo hemos constatado, que son objetos de ese beneficio que pueden prorratear sin intereses, sin reajustes, en hasta 12 cuotas una vez que termine el periodo de catástrofe. Vale el recordatorio porque dentro de todos los planes de ayuda se pierde la memoria, así que tiene toda la razón. Y le queremos agradecer, Luis, este tiempo con CNN Chile, sobre todo llamando a hacer esta especificación, a guardar las boletas y hacer los ajustes que correspondan luego de recibir estas boletas con los promedios de consumo de los últimos seis meses. Muchísimas gracias por este tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde.